Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Anita Spak Amigos, 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 la verdad estoy súper feliz, estoy súper emocionada porque por fin mi mamá va a llegar a México Vivo 17 años y mi mamá nunca visitaba México No sé por qué, porque a veces puede ser por los problemas entre Ucrania y Rusia Y también a veces fue complicado porque mi abuelita tiene 86 años y también mi mamá trabaja en una empresa muy importante en Ucrania Y no tenía tanto tiempo para salir y viajar y hacer un viaje tan largo De último video que yo subí con ella y ustedes estaban escribiendo aquí Ya, Anita, por favor, para que tu mamá venga a México, etc, bla, bla, bla Y yo estaba explicando a ella para que mamá, o sea, necesito venir ya O sea, una vez en tu vida necesito que vas a visitar México Organizamos este plan, este viaje, la verdad estoy feliz que ya está en camino Ayer en la noche me dijo que está en Alemania y salió desde Alemania a México Pues es un viaje muy largo y ustedes saben que viajar desde Ucrania a México es como en total con las escalas, etc, es como 24 horas Está viajando con una amiga de nuestra familia, pues no está sola, la verdad así me da más tranquilidad que mi amiga está cuidando a mi mamá Ahora yo estoy viendo ellas desde aplicación que se llama Flightstatus Aquí voy a dejar para ustedes y ustedes pueden ver que están en medio de camino Falta como 6 horas para llegar y hoy con mi amiga Catarina vamos a ir al aeropuerto para ellas ¿Saben qué? Cuando ella estaba en Alemania me escribió, me dijo, ¿sabes qué? Me antoja unos tacos y tequila Y yo, ¡wow! O sea, ella nunca comió tacos mexicano O sea, sí, le gusta tequila pero nunca comió tacos mexicano Pero ahorita me dijo que antoja un taco, o sea, ¡wow! Yo preparé un plan increíble, muy interesante para ella Todavía no voy a decir amigos porque quiero dejar todo con sorpresa como para ella también y para ustedes Y si ustedes tienen ideas de lo que quieren que voy a grabar con mi mamá O sea, comiendo tacos, comiendo salsa, qué piensas sobre mexicanos, bla bla O sea, quiero para que ustedes van a estar súper pendientes de estos vlogs Para que escriban abajo de este video qué tipo de videos quieren que voy a grabar con mi mamá Amigos, por favor, si estás viendo este video, suscríbete en mi canal, dale like y déjalo en comentarios Por favor, quiero para que sean parte de AS Familia, ¿ok? Ahora voy a preparar últimos detalles para que llegue mi mamá También voy a preparar la cena Y regresamos muy pronto cuando vamos a estar en camino con mi amiga Caterina Al aeropuerto de México, Benito Juárez Bueno amigos, estoy con Caterina Hola Estamos en camino, pues ahora es 7 de la noche Y en la aplicación me enseña que casi están llegando Van a llegar como en 10 minutos Pues está bien porque desde mi casa de aeropuerto es 30 minutos en camino Con tráfico 40 nada más Pues está bien porque van a salir, van a pasar passport control Y después van a esperar sus maletas Entonces creo que tenemos tiempo Pero vamos a llegar bien La verdad estoy súper emocionada Hasta que Caterina está bien Estamos en pinche tráfico Creo que vamos a llegar una hora tarde, pero está bien En camino encontramos unas flores muy lindas, miren Amigos, tenemos un problema Mi mamá no puede pasar passport control No sé qué está pasando, pero su amiga está afuera Pero mi mamá está dentro de mi cuarto La verdad estoy preocupada porque no habla español Y habla muy poco de inglés O sea, tiene dirección, tiene mi contacto, todo La verdad no quiero para que vaya a estresar Me voy a preocupar de esto Hola Amigos, por fin mi mamá está aquí en México Con nuestra amiga Svitlana Y mi mamá aquí Hola amigos Perdón amigos Estaba viajando 24 horas Claro que sí, que está cansada Necesito hacer make-up y todo Pues para que entienden, ¿no? Pero ella está aquí, está feliz La verdad no siento que está en México, ¿no? ¿Qué piensas tú? Tú, tú, amigo, tú ¿Y tú? La verdad cuando estaba en camino O sea, tardábamos en un tráfico común ahora Estaban marcando sobre el passport control Y yo estaba estresada La verdad pensaba que iba a quedar allá adentro Como una o dos horas Pero en final todo salió bien Estamos felices Vamos a la casa Vamos a cenar rico Y vamos a seguir nuestro plan Que yo preparé para mi mamá ¿Dónde vamos a ir? Todavía no voy a decir Porque voy a quedar con sorpresa Pues nos vemos un ratito Aquí estamos preparando la cena Mi mamá trajo caviar desde Ucrania Y Katarina está preparando Mi rumi está preparando alcohol Como siempre, ¿no? Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich I'm rich ¿Te gusta? Me gusta ¿Mucho? Mucho ¿Es lo que estaba esperando? Ya даже такого ne ожидaba ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Swim ¿Vas a swim? Swim Amigos, quería dejar todo de lo un secreto Pero ya Saben que llegamos en Acapulco Vamos a estar aquí cuatro días Y ahora vamos a bajar Y disfrutar la playa, el sol Y la comida mexicana Y'all are ready to swim ¿Sí, Camila? Chicas, están listas Para Nadar Esta buenísima vista, amigos Increíble Increíble Me gusta este lugar Camila, deportista Campeona De este año Acapulco 2019 Mujeres poderosas Mujeres independientes Aquí es Crocodile Style ¿Otan 셀? ¿Quién me está empujando? ¿Quién me está empujando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a lo dar Hay un principio Vamos vamos Voy, voy Voy, voy Ya Amigos, Camila es campeona para nadar, miren cómo está haciendo, wow, wow, Camila, muy bien, muy bien, chocala, eh, chicas, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Todo está bien? Con mi mamá llegó nuestra amiga, amiga de nuestra familia que se llama Svitlana, ella es soltera, entonces amigos, quien busca novia de Ucrania, quiero presentar Svitlana, ahora vamos a hacer unas fotos bonitas en este lugar y voy a ayudar a ella para que las fotos salen increíbles. Yo creo que este lugar está bonito para las fotos, entonces empezamos desde aquí. A ver, vamos a hacer una experiencia. Mi mamá va a probar clamato. Y Camila también quiere un clamato, ¿verdad, bebé? A ver, gracias. A ver, ¿te gusta? Pruébalo. Me gusta, me gusta. Pruébalo. Me gusta. Me gusta. Y tú? A ver, gracias, gracias. ¿Te gusta? Sí. Y a ti también quieres uno, ¿verdad? Y a ti también. ¿Qué? Y a ti también. Y a ti también. Esa es mi mamá. ¿Cuál es tu primera expresión cuando llegaste a Acapulco? ¿Cuál es tu primera expresión cuando llegaste a Acapulco? No. No. ¿Te gusta mucho? Me gusta. Amigos, en camino desde México a Acapulco paramos famoso restaurante Cuatro Vientos y probamos tacos. ¿Te gustaron tacos? Tacos. No puedo decirlo. Todavía no sabes, ¿no? Es el primer momento, pero no es un poco habitual. Pero comiste mucha salsa. Salsa super. Salsa te gustaron mucho. ¿Cuál te gustó más, roja o verde? Salsa me gusta mucho. Y aquí la lepeche, ¿cómo se llama? Tortilla. Tortilla. No te gusta tanto. No te gusta tanto. No te gusta mucho. Ahora más tarde vamos a comer y vamos a comer y probar más comida mexicana. Espero que va a gustar más a mi mamá para que va a acostumbrar un poco para comida mexicana. Y vamos a comer. Nos están preparando una comida muy rica porque huele muy rico. Y la señora siempre está cocinando muy delicioso. ¿Qué vamos a comer hoy? Quesadillas de pescado. Ceviche. Guacamole. Guacamole. Y sopes. Guau. Yummy, amigos. Vamos a ver cómo va a reaccionar mi mamá de esta comida mexicana. Si va a gustar o no. A ver. ¿Te gusta? Me gusta. ¿A ti se está? ¿No? Es ceviche, amigos. ¿Y a ti, bebé? ¿Te gusta? ¡Ey! Acapulco es un lugar mi favorito porque aquí el sunset es lo más increíble, lo más bonito de todo el mundo. Caterina está preparando carajillo. Yummy. ¿Qué pasó? ¿Quieres ir a nadar? Pero ya, hay noche. No hay alberca. Yummy, yummy, yummy. Qué rico. Amigos, comenten abajo. ¿A quién me gusta carajillo? ¿Sí? ¿Te gusta? Amigos, buenos días. Ayer me dormí. Estaba súper cansada. Pero ya. Yo descansé muy bien. Y mi familia también. Y es otro día. Y vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Segundo día a la playa. Cambio de bikinis, por favor. Es bikini de K by Kat. Si conoces bien nuestra bikini, por favor, aquí voy a dejar link de Instagram. Ahí viene nueva temporada de bikinis. Que pueden hacer muy bonitos regales para tu novia, tu mamá, tu hermana o a quien sea. Para que sean sexy, ¿no? Caterina, mi socia de la marca K by Kat. Cambios de bikinis. A ver, ¿puedes modelar, por favor? Es temporada de verano. ¿Y tu bebé? ¿Y tus bikinis? A ver, Camila. Por favor, una vuelta de tus bikinis, por favor. Enseña tu traje de baño. ¡Guau! ¡Qué sexy! Nos estamos acercando en el lugar lo más poderoso en Acapulco. Lo más importante es esperar la ola. Aquí estamos en la comida. ¡Qué rico arroz, camarones, pescado, aguita. ¿Te gustan? super gusto el mirador la quebrada una tequilita se llama paloma y tu que tomas? tequila sunrise amigos, yo voy con una cerveza con flamato masaje, masaje, masaje amigos, ya regresamos a la casa vamos a descansar mam, que te gustó más en este día? me gustó todo te gustó tequila? super te gustó mezcal? me gustó te gustó tacos? me gustó te gustó salsas? me gustó bueno amigos, yo creo que le gustó todo yo quiero para que ustedes abajo de este video van a decir cuantas veces mi mamá dijo me gusta por favor entonces vamos a descansar porque mañana es último día en Acapulco y vamos a regresar a México y después tenemos otro viaje a donde vamos a ir todavía no voy a decir porque quiero dejar todo con sorpresa y ustedes saben que en final de mi video siempre estoy enviando saludos en este video quiero enviar saludos Salvador Anguiano y Alexander Matamoros muchísimas gracias por tanto amor y comentarios amigos, si quieres que te voy a enviar saludos en final de mi video todo lo que necesito es suscribirse en mi canal y ser activos en todas las redes sociales hazlo screenshot de este video de tu parte favorita súbelo en tu Instagram etiquétame y yo subo en mi Instagram también amigos, los amo mucho la verdad está muchísimo calor bailamos, cantamos, reímos muchísimo disfrutamos esta noche es increíble y ahora vamos a descansar los amo mucho amigos y regreso con más videos mucho más